Hola, buenas tardes. Quisiera sumarme a dos cosas. Uno a las manifestaciones de solidaridad que han hecho mis compañeras de antes y también a las disculpas por no hablar en portugués. Entonces, yo trabajo temas de memoria colectiva y cuando me pidieron que hablara sobre desigualdad, yo me pregunté qué tiene que decir la memoria colectiva sobre la desigualdad. Y pensé que evidentemente el campo de la memoria colectiva se desarrolla en América Latina precisamente en torno a las luchas por la denuncia y el recuerdo de la violación a los derechos humanos. Y claro, la voluntad política de quienes trabajamos en este tema siempre es más o menos clara y nos habla de la preocupación por la justicia, por la igualdad de derechos y por la defensa de una convivencia pacífica por sobre la resolución violenta de los conflictos sociales. Es decir, la base de la preocupación por la memoria colectiva está precisamente en la denuncia de las injusticias y en la lucha por la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia política. Pero creo que una mirada crítica no tiene que limitarse a la defensa de las buenas intenciones, sino preocuparse por los efectos sociales y políticos que tienen nuestras prácticas. Y lo que propongo entonces ahora es que nos preguntemos si las políticas de la memoria implementadas por los gobiernos postdictatoriales en América Latina han logrado cumplir con sus objetivos, es decir, han logrado contribuir al desarrollo de sociedades más justas e igualitarias. En Chile y en otros países de América Latina se han implementado importantes políticas de memoria, se han creado comisiones de verdad, se realizan año a año numerosas y diversas conmemoraciones, se construyen lugares de memoria y museos, se crean y se llevan a la práctica programas educativos, se construyen artefactos culturales de distinto tipo, se crean y conservan archivos, se investigue y se escribe sobre el tema, etc. Mientras los debates sobre el pasado se han mantenido vigentes, hemos construido activamente interpretaciones que son diversas, que son cambiantes y que tienen efectos importantes sobre el presente y sobre el futuro. A través de estos debates sobre el pasado nos pensamos como sociedad, nos construimos como sujetos sociales complejos, dinámicos y cambiantes y nos abrimos a futuros posibles profundizando en otras democracias. Por el contrario, cuando las batallas por la memoria concluyen, cuando se conforma una memoria única compartida por todas y con pretensiones de ser un relato definitivo sobre el pasado, entonces lo que se produce más bien es un cierre, una clausura, una cristalización de la memoria en un relato que poco a poco pierde su carácter afectivo, que deja de conmover, que fija sentido y que construye sujetos atrapados en identidades móviles. Y creo que es precisamente lo que ocurre actualmente en Chile y me atrevo a aventurar que también en nuestros países vecinos de Argentina y Uruguay. Las memorias de las víctimas del terrorismo de Estado, que en un momento emergieron como versiones disidentes, se convirtieron en el relato hegemónico sobre nuestro pasado reciente. La lucha contra el olvido fue hasta cierto punto ganada y lo que se ha consolidado como memoria hegemónica es el terrorismo de Estado en una suerte de versión reconciliada que es factible de ser aceptada e incluso defendida por sectores sociales muy diversos e incluso opuestos de la sociedad. La violencia política pasa a ser aceptada por todas como una tragedia compartida que nunca debería volver a repetirse. En otras palabras, se ha producido una reconciliación social alrededor de un compromiso en esto que llamamos el nunca más. Y la figura central en este proceso es la víctima. Las comisiones de verdad las identifican y las califican, posibilitando que sean sujetos de las políticas de reparación. Además, estas comisiones escribieron su historia y legitimaron su sufrimiento como la verdad consensuada sobre las violencias de la dictadura y sus efectos traumáticos en nuestras sociedades. Las conmemoraciones las recuerdan colectivamente y por medio de rituales que preservan las memorias de sus vidas, pero sobre todo las memorias de su muerte, convirtiendo las fechas de los lugares en los que esas muertes ocurrieron en hitos de la memoria colectiva. Los lugares de memoria marcan estos sitios ofreciéndole a los ausentes un espacio en el cual seguir habitando la sociedad y a sus familiares un lugar en el cual recordarlas, interpelando a las sociedades a no olvidar... ¿A no olvidar qué? A no olvidar el terrorismo de Estado. Los archivos conservan sus testimonios y al igual que los lugares de memoria, son utilizados como escenario y como parte de las estrategias de los programas educativos que buscan transmitirle a las nuevas generaciones aquello que nunca más debería ocurrir. ¿Y qué es lo que nunca más debería ocurrir? La violencia política. Evidentemente, todo esto ha supuesto avances importantes en relación a la justicia transicional, ha contribuido a la reparación de las víctimas y a la elaboración de sus traumas, y ha instalado esta convicción de que es necesaria una cultura del nunca más. Pero, ¿ha permitido consolidar nuestras democracias? ¿Ha contribuido a desarrollar una sociedad más justa, menos violenta, en la cual se respeten los derechos humanos? ¿Ha contribuido a construir... ¿Han contribuido las políticas de la memoria a construir sociedades más igualitarias? Creo que lamentablemente la respuesta es no. No basta con defender una cultura del nunca más, sino que es necesario preguntarse nunca más qué. Y los discursos de la memoria son muy claros. Nunca más desapariciones, nunca más torturas, nunca más asesinatos. Es decir, nunca más violencia política. Y todos los sectores sociales están de acuerdo en esta declaración, que ha devenido en una posición universal desde el punto de vista moral. Sin embargo, esto que es claro en relación hacia las políticas del pasado, hacia la memoria y la reconciliación, no es tan claro cuando se trata de pensar las garantías ciudadanas de quienes se manifiestan contrario al orden establecido y que son violentamente reprimidos. Tampoco es tan claro cuando se trata de los sectores sociales económicamente excluidos o de los pueblos indígenas que luchan por conservar su memoria y su identidad. O tampoco es claro cuando se trata de pensar en quienes están recluidos en las cárceles en las cuales se sigue practicando la tortura. Aunque el miedo, la amenaza y la violencia política siguen siendo una realidad actual en América Latina, las políticas de la memoria se focalizan en quienes fueron víctimas de la violencia del pasado y eso tiene fuertes efectos de silenciamiento y de exclusión. Aunque la idea del nunca más devino en hegemónica, su realidad parece haberse reducido a un nunca más las violaciones a la integridad corporal y de las libertades políticas de la clase media educada y de la clase obrera organizada. Lo que estoy diciendo es que limitar las políticas de memoria a la reparación de las víctimas y a la reconciliación entre sectores opuestos de la sociedad ha excluido de la discusión pública el debate serio y reflexivo en torno a las violencias políticas que se ejercen en democracia limitándonos a condenarlas moralmente y a defender este nunca más que parece solamente limitarse a ciertas prácticas del pasado.